Empezamos por ahí pues, bajo las cámaras El compa Pago por ahí Compa Edgar en el audio Más bien, se vuelve acá en Sinaloa Marquenle compa Ramírez, en el diseño más o menos pariente Yo te quiero mucho, dijiste y juraste Pero yo no cumpliste y después me olvidaste Por eso ahora también te desprecio Como todo el tiempo a mí me despreciaste Ahora que te hacías tantas ilusiones Siempre decidiste dejarme ni modo Que te creías que era poca cosa Pero mira como te ha quedado el hombro No ves ¿Qué pasó? Mira como hoy me gustó pero ya no quiero más saber de ti Para que te hacías tantas ilusiones Símpre decidiste dejarme ni modo Que pensabas que era poca cosa Pero mira como te ha quedado el hombro Ya lo ves ¿Qué pasó? Mira como hoy me gustó pero ya no quiero más saber de ti No fuera pues Seguiste y juraste Avanzamos No fuera Estoy perdida Y me gustó Vamos a tu